En el año 1992 se propone a prueba por el gobierno cubano la creación de otra institución que, aprovechando las instalaciones deportivas construidas para los Juegos Panamericanos Sabana 91, se encargaría de la atención a un grupo de selecciones nacionales. A partir de ese momento, la hasta entonces Escuela Nacional de Perfeccionamiento Atlético, Giraldo Gordo Bacardín, pasaría junto al Cerro Pelado a convertirse en centros de entrenamiento de atletas de alto rendimiento. El Cerro Pelado, desde que fue construido, no ha tenido un regular mantenimiento ni una reparación capital de sus instalaciones, por lo que se encuentra actualmente en un estado higiénico y constructivo crítico. Este centro, entre sus funciones, hospeda a muchos deportistas que residen fuera de la capital, acogiendo entre trabajadores y atletas citadinos unos cientos de personas diariamente. Aquí comen, duermen, entrenan, entre fosas desbordadas y baños tupidos, según nos cuenta este trabajador que ha querido mantener el anonimato por temor a las represalias. El centro se caracteriza por tener a los mejores atletas del país, según su categoría, la primera, segunda y tercera categoría para su entrenamiento. Los atletas cubanos son muy sacrificados a raíz de los problemas que hay como hacía ahorita y las condiciones de vida que tienen, con gran ahínco, logran los resultados, poniendo de tripa corazón, sin tener las condiciones últimas en la escuela. En este centro, entrenan el básquetbol, la esgrima, la lucha, gimnasia, entre otros deportes, y donde también reside el Instituto de Medicina Deportiva, lo que hace esta situación aún más contrastante, al ver el estado de insalubridad de los albergues y las instalaciones de entrenamiento, sobre todo los tabloncillos. José Ignacio Martínez Smith, quien fuera entrenador de atletismo entre los años 1991 al 2003 en el centro Giraldo, Córdoba, Gardín, ubicado en la vía Panamericana, nos relata cómo es la tensión, las condiciones en que viven y entrenan los deportistas en estos centros de entrenamiento, además de las promesas de casa, salarios y viajes hechas e incumplidas por el gobierno. Muchos atletas que tuvieron logros deportivos internacionales, muchos atletas que se les prometió por parte de la autoridad, o sea, directiva del INDEX, darle sus beneficios, ganados principalmente por competencias oficiales, propios y nunca se les pagó su dinero. Incluso se les prometieron muchas cosas, algunos se les prometieron medios básicos. y nunca les llegó a las manos los medios básicos como en los medios monetarios, que ha sido la razón por la que muchos atletas han desertado, porque se han visto en situaciones económicas. Atletas que estaban ahí en su mismo local de entrenamiento, en su misma área de hospedaje, y lloraban a veces porque no querían ir para su provincia, por las malas condiciones de vida que tienen, por la falta de atención a su familia. Como se ha podido observar en tan reveladoras imágenes, las condiciones de abandono e insalubridad que viven y entrenan nuestros atletas, en un país que se vanagloria de haber puesto el desarrollo del deporte en función de la calidad de vida de la población, y que su práctica gratuita sea uno de los logros más relevantes de la llamada Revolución Cubana en materia de derechos humanos. Ahora, si de logro se trata, podemos reconocer que ha logrado el desarraigo no solo de muchos de sus atletas, sino de un pueblo donde la incidencia de estos problemas ha jugado un rol fundamental, como ha sido el caso de Airon Robles, Axnier García, Libán y Adrenot, Indira Terrero, Iván Pedroso, y muchos más, que aunque no compitan por nuestro país, nos alegramos y sentimos orgullosos de sus logros, porque ellos nunca dejarán de ser cubanos. Muchas gracias. Ha sido un reporte de Lázaro Yurri Valle Roca, para Yurri TV Producciones.